hola qué tal mis amigos cómo están bienvenidos a un vídeo más aquí andamos entonces pues que nos mandaron a llamar ahorita estoy tomando vídeo de aquí de la calle porque ustedes ya van a saber de qué se trata aquí de la entrada mi mamá me abrió el portón aquí está urbi mamá que ya pasó aquí está mi papá y pues mi papá nos va a explicar más o menos entonces que se trata el vídeo y pues qué tal mucho gusto aquí estamos va porque este mi amigo me llamó como siempre a mí me han dicho de algunos negocios que tenía en venta este es un pedazo de terreno aquí verdad en este lugar pertenece a jabalí también exacto y dice que lo tiene de venta y es este mire está circulado de aquí para mostrar la casita blanca tiene su casita blanca tiene sus siembras y está bien circuladito tiene su portón bien bonito estar seguro y de la casa para allá de ahí de la casa para allá todavía hay terreno ya lo vamos a ir a mostrar ahorita les vamos a decir cuánto tiene de ancho al otro lado de la pared al otro lado de la pared mamá más para allá que esté recta sí sí entonces lo que tiene de ancho con 6 6 metros con 21 centímetros 621 6 metros con 21 centímetros bueno así es como nos mandaron a llamar por eso es que ahorita andamos aquí en este terrenito tomándole vídeo pues para algunas personas que estén interesadas ustedes saben que pues nos llaman a nosotros para que vengamos aquí a tomarles vídeo a los terrenitos porque los quieren vender bueno ahorita vamos entrando ahí es la entrada ahorita vamos a medirlo de largo de ancho 621 6 metros con 21 centímetros y aquí aquí tiene de aquí lo que tiene del patio para allá para la casa para la casa tiene 15 30 15 metros con 30 centímetros por 621 621 de ancho por 1530 de largo ahora y libre la casita y para atrás tiene terreno también se los vamos a mostrar también exacto bueno vamos vamos a caminar entonces para allá aquí está la casita la casita de esta bastante grandecita bastante alta permiso 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 pásale permiso y al otro también ajá tiene el otro cuarto miren bien bonito bien bonito exacto aquí está el otro cuarto allá enfrente les vamos a mostrar aquí tiene otro pedazo de siempre de 621 de ancho por de la pared de la casa de la pared de la casa para acá ahí está bueno ahí fue sí ahí fue tiene aquí 10 10 10 10 ¿verdad? ya hay sí porque hay fuego eso es yuca vamos ¿cuál? ah sí hace yuca 11 metros más tiene aquí de tierra tiene 11 metros de la casita atrás de la casa todavía 11 metros por 621 exacto eso es lo que tiene tiene terrenito aquí para que lo puedan arreglar puedan sembrar o puedan construir y todo lo que se necesite ¿verdad? aquí sale una casa grande ¿todavía? ajá sí 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 tiene allá su pilastra con luz también sí tiene su luz ahí tiene su luz aquí está la luz ajá ajá y pues aquí o sea que aquí es una colonia algo así pero es un lugarcito bien bien poblado bien bonito sí es un lugarcito bien poblado bien bonito exacto pues eso es lo que tiene aparte de los metros de la casa también va aparte de lo que es la amplitud de la casa de la casa ajá la casa está bastante ancha está bastante ancha la casa vamos a tirarle un metro ahí andarle para allá a Burbin Burbin vamos a ir a la casa a la casa sí porque había 15 o 30 allá y ¿cuánto es aquí? 11 11 algo así ¿cuánto había aquí dijo Chato? ¿de aquí para allá? 11 metros ah 11 metros así aquí tiene 6.30 también 6.30 ajá 6.30 por 6.21 de antes 6 por 6 2 cuartos 2 cuartos más o menos 3 metros 3 por 3 cada cuarto como 3 ajá ajá como de 3.15 por 3 algo así pero también hay sí porque son largos son largos ajá de aquí a atrás no se ve bien porque no está repellado exacto ajá porque es lo de atrás pero ya solo repellarlo de aquí atrás nada más entonces aquí atrás tiene otro terreno lo que es el mismo terreno vamos a ver en total vamos a ver son 15 más 6 ah pero lo que va aquí por los centímetros también hay que irlo viendo hágalo 15.30 vamos a ver allá tenemos 15.30 15.30 15.30 más 6.30 6.30 más aquí tiene 11 entonces sería un total de 32 metros 32.60 ajá 32.60 de largo metros ajá 32 metros punto 60 centímetros por 6 punto 21 6.21 de ancho también 6 metros 21 centímetros de ancho por 32.60 ajá exacto eso es lo que tiene la casita así es terreno con casita de una vez pues para seguirla construyendo también bueno la casita ya está terminada simplemente todo lo que es adentro ya está terminada solo que atrás no está repellada exacto esa otra es la vecina ajá si están iguales si pues están iguales como es lo de atrás entonces eso es y tiene escritura ahí el dueño me dijo de que no hay pena tiene sus papeles en orden tiene escritura solo de hacer el traslado al interesado o al comprador que se decida comprar pues solo es de hacer el traslado y ya pasa a nombre del comprador exacto solo para traslado ajá y como en otros videos que hemos subido así de negocio y todos siempre han dicho que de una vez deberíamos decir el precio pues vamos ahorita si porque una vez vamos a decir el precio el precio de ese terreno con casa están pidiendo 80 mil quetzales pero negociable todavía todavía tiene una subrebajita para que usted pueda ofrecer exacto para que usted pueda ofrecer puede calcular como le parece y cuanto ofrece y así tiene su calle de salida para la calle central está muy bonito no está solo ahí están las caserías a la parte si hay casería a la parte así es no hay pena entonces este es el negocio que hay ahorita y si les parece pues me pueden llamar a mi si quieren si no ahí está Kelvin está mi señora ahí están todos ahí su número también de su número ahorita papá mi número mío es el 48 53 79 34 ese es mi número mío yo soy Roberto Rodríguez soy el papá así es ya saben que ya saben que para llamar de allá primero es 0 1 1 502 y el número que les dio mi papá ajá el número que les dio así es ese es el como se llama entonces vamos a dar otra mostradita para la frente otra vez para que mostrarnos bien bien aquí pues aquí ahorita pues era una cosita vieja que tenían y se callaron las láminas bueno esto es lo de atrás y pues ahorita vamos a pasar para el lado frente va ya sí pues ajá aquí está esto aquí es una láminas viejas que hay ahí botadas sí exacto ajá con permiso vamos a pasar permiso miren que bonito tiene buena lámina este cuarto es nuevo este cuarto aquí el comprador que le parezca un poquito más pues se puede remodelar levantarlo un poquito más ajá y arreglar a pintarla y todo a lujo sí está este cuarto aquí está este cuarto y aquí está el otro vea aquí está con permiso vamos a entrar aquí aquí está el otro cuarto ve aquí tiene sus bañitos también ahí hay baños adentro sí aquí está mira bien aquí también aquí se ve bien verdad sí exacto aquí está un poco oscuro no tiene la luz ahí ahí se mira bien se ve sí así que ahí se más ajá entonces aquí está el otro cuarto vea y tiene sus baños ahí también ajá ya 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 muy bonita muy bonita la casa muy bonita la casa tiene sus baños la casa está bonita tiene dos cuartos tan grandecitos tan grandecitos tan bonitos y pues y tiene todo su terrenito aquí para allá aquí para enfrente son 15 metros que hay aquí libres para el frente todavía de terreno libre para allá son 15 metros está muy bonito muy bonita así es ajá eso es está bonito bueno entonces tiene arbolitos para sombra voy a caminar para allá y después terminamos el video ahorita aquí viene bueno entonces amigos pues para los interesados ya sabes para los interesados aquí está la escritura aquí está la escritura solo de hacer el traslado con escritura aquí están todos sus papeles exacto ahí está toda la papelería solo para hacer traslado nomás la escritura solo de hacer traslado no necesidad de tramitar y que va a llevar un año dos años tres años para tener ustedes sus papeles propios no esta escritura al mes ya sacan la propia porque está solo de hacer el traslado aquí está el licenciado Aldo Felimón Flores ahí está bien entonces no hay pena aquí está la escritura escritura no es cualquier papel corriente esta es escritura así es bueno entonces amigos esto fue lo que les mostramos el día de hoy pues una ganga aquí para los que quisieran vivir o tener un pedacito donde venir a dar cuando vienen a visitar aquí a Guatemala también ya un pedacito propio con casa y todo pues ya les dieron el precio ya les mostramos todo el terrenito y pues para los interesados pues se pueden comunicar a los números y entonces solo esto era papá si solo este es el pedazo este es lo que se vende y ahí está rodeado de casa miren no está solo aquí no es un lugar solo es un como un pueblecito que hay aquí miren ahí está miren cuando quieran un sucoco solo le piden al vecino ahí porque aquí si no hay cocos aquí si no no los vamos a engañar se les está mostrando no tenemos ni un palo de coco verdad exacto por el terrenito como es bastante pequeño verdad esto no podemos tener un palo grande así así es bueno entonces aquí llego al final del video bendiciones y pues ya saben ahí para los interesados pueden marcar nos vemos ah de veras vamos a mostrar otro también ah si vamos a mostrar otro exacto eso lo va a subir después entonces nos vemos adiós adiós